¿Qué barbaridad? Bueno, ¿qué? ¿He marcado equipado? ¿Deberíamos andar ahí? ¿Con otro punto de despegue para tu equipo? ¿Me vendrá bien? ¿El gas se aproxima a vuestra posición? ¿Incita la zona segura? ¿Qué barbaridad? Lo han dejado primero No sé, malos Vale, equipo, manos a la obra Objetivo actualizado, asegura la posición Vale, vamos, coche Una puta mierda No, pues caer, tío Ah, coche Hostia, que lagazo, tío No puede ser El gas, eh Refoco al volante Adiós, se está dando No, no, no te he recogido Vale, de la casa roja De la casa roja Lo he visto, lo he visto Lo he visto, lo he visto Lo he metido para dentro No, está afuera Está en el barcón Lo he dejado sin Sin placa Estoy capturando Me muevo la posición Me defiendo Si sale alguien de la casa roja Me lo pulo Estoy moviéndome Constantemente Para no Datos de reconocimiento Obtenidos Aquí Aquí Tu compañero ha entrado en el lugar Al sobrevivir Podrá redesplegarse Te lo has llevado, ¿no? ¿Curándome? Vamos 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 Aquí Curándome Radar personal enemigo en el aire Está siguiendo a alguien UAV enemigo encima Están tirando todo, eh Los hijos de puta Un paracay en la antena Lo ha pasado ¿Vamos aquí o qué? Vamos a necesitar un conductor Sí A ver, debajo del punto A veces hay cosas No parece Tu compañero se está redesplegando Espera Mira, están capturando bandera Ya han pillado el gusto también a la bandera, eh Claro Si es que te da una ventaja Que lo flipa, tío Eh, ¿qué hacemos? ¿Qué bandera hacemos? Eso está cerquita, eh Pues... Yo iría por las armas, tío No sé Toma Toma Vamos aquí Por las armas y al lado hay una bandera Toma 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 Hostia, lagazos Mejor aquí Mejor aquí a cubierto que... No, no, para el colega Toma 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 Fusil localizado ¿Cómo entonces? Claro, claro Comprar Voy de pasajero ¿Dónde he señalado? Compramos las armas Bueno, estás apirado Me den por culo, eh Juta madre A la izquierda era La señal se ha ido, creo Otro Estamos dentro de la zona Vistos para la atacación Mira, aquí hay tienda Te la cubro Bueno, te cubro a este lado ¿Ha hecho? Llega de armamento aliada en camino Qué peligro, tío Yo dejando un subfusil azul allí Pensando que el moña O no Lo cogí Lo cogí yo Un poco más mala llevo Un poco más mala llevo, eh No voy mal Yo Ahora te doy unas cuantas He cogido la bandera de aquí, tío Hostia, esto es la prisión, mano Uy, vamos He cogido la bandera de aquí Vamos aquí Eh, gente atrás Tío, pues no puedo mirar ¿Qué ha sido, tío? Otra vez el bazooka Vamos a salir en todos los capítulos de... Me está inflando la polla, eh Me cojo un cacharro y me voy a quedar casa por casa Es que tenemos que ir por la bandera en vez de las armas Y cuando tengamos las banderas, compramos las armas Uy, que last, tío Gana y volverás a la primera línea Pero si pierdes, se acabó Derrótalos o toma el objetivo Dime He ganado Tiene otra vez el cajón ahí No sé si te servirá O voy Tu compañero se está redesplegando Espera Va a ir al cajón Eh, me ha matado Me ha matado el lag, tío ¿Cómo el lag? El lag, que me da un montón de lag, tío Y... No me da tiempo de hablar para acá Ah, pero no, no Coño, espérate que te revivo Claro No ha sido gente, ¿no? No, no, no Vaya, vaya, vaya dos Ahora me crees cuando me pasó a mí ayer, ¿no? Sí, sí, es que... Hola, vámonos Vámonos Vale que me he parido La bandera, ¿dónde está la bandera, tío? Aquí, tío Ojo que me cojo Me cojo Oye, ¿necesitáis esto? Entrega de armamento en camino Ya hay Franco ahí enfrente El gas se acerca Llegad a la nueva zona segura Coño, puta zoom Sin bala Está todo abierto Recompensa evitada ¿Basta? Uy, esto Mira, caja dorada ahí ¿Cómo se suba aquí, tío? No me jodas que es la misma de antes Bueno, no te ha subiado, ¿eh? Aquí, a ver Tengo algo Una mierda Una mierda Una mierda Increíble, tío Me he movido, ¿eh? UAV aliado encima El gas está en camino Mira, la máquina de guerra Esto con un cajón de munición Flipo Coño, nos ha tirado un UAV El Menda Apaga, que están ahí enfrente Una guerra, tío ¿Cuánta pasta llevamos? Dos keys Radar personal enemigo en el aire Está siguiendo a alguien Esta bandera esa, tío Mira que no poderla coger, tío ¿Compro placas? Sí Toma Me he llegado, me he llegado Mira, aquí hay Hostia, que va a la cara Tiene placas Toma Toma Espera, me voy a poner las placas Tía cubierto, tío Una placa Voy a recamer dinero Y sigo comprando placas ¿Cuántas placas tienes? Tres Tres Supongo que alguna ha quedado aquí, ¿no? No, no, no Toma, una Y tenemos cuatro y cuatro Vale ¿Dónde está el circulito de los cojones? Estoy un poco atacado, ¿eh? Vamos a ver eso He marcado equipamiento Venga, vamos Trescientos metros No hay dolor No hay dolor Kiri viene, ¿eh? Kiri Llegó máquina de guerra, tío Si la estreno Si la estreno Gas en camino La zona segura se ha trasladado Es un fusil ahí, ¿eh? Me parece que he visto a alguien aquí Con el bug del arma Para atrás, para el coche Me pongo en marcha Adelante Me voy a ir para atrás y para el coche He visto gente Para atrás, para el coche Torieto Ahí tira una granada Te he quitado todas las placas Cuidado Cuidado Oh, la casa ha rompido Estáis perdiendo terreno Vale, hay tres A tu derecha Tal No, deja de parar detrás No, deja de parar detrás Detrás de la casa, tío ¿Qué estoy diciendo dónde estaban, tío? Curándome Rescata a mí Voy, intento A ver la puerta Estás fuera, ¿no? Ya están aquí Estás fuera, ¿no, Torito? ¿Qué atrás? No pasa nada, colega Todo saldrá bien Me han rusheado, tío Te pula el muro Agáchate Así mejor Trader muro y agáchate Mira, están los tres dentro No, menos Ahí está vivo, ¿eh? Estoy dentro Estoy contigo Venga, saco, saco Radar personal enemigo en aire Está siguiendo a alguien El guía Algo ha hecho, ¿eh? Ha caído Dale, dale, dale Ahí Estás solo, ¿eh? Procurar, guiri Datos de reconocimiento obtenidos Perfecto Hubo Hubo arriba Yo también Hostia, lagazo, tío Ah, tío Te digo una cosa Estamos con centro Total La zona segura Se ha trasladado Buf El lagazo Me pegan, tío Mira, mira, mira No puedo jugar sin, tío No está descargando nada Voy por aquí No No, es a mí Voy por eso Voy a, voy a con las cosas, ¿eh? ¿Qué cosas? A ver si saco alguna placa Todos los que han palmo aquí Por favor, ayudadme ¿La jugarías aquí? ¿Eh? ¿La jugabas aquí, torito? Sí Mira, mira Tenemos un Un carro de esmieros Nada, tío Hostia, tía Dale, por si están aquí dentro Asegura la posición De esta caja de suministros Tenemos 5, 400 Tienda cerca no hay Yo subía, ¿eh, torito? Sí, sí, sí Me pega de vez en cuando Me pega una carrera al muñeco solo Por favor, ayudadme Estamos dentro de la zona Listos para el ataque ¿Verdad ahí? Sí Si es que no llevamos ni UAV Llevamos esto Regular ¿Has cogido munición tú ahí abajo? Oka, 60-100 Y de secundaria 6-3 ¿Tienes lanzapepos? ¿Tienes bazocazos? Dámelo Inición bazoca Oka ¿Cuál es? No, no, cero, cero Tengo cero La penúltima 40-90 Y 50-20 Fua No, 50-20 El fusil de asalto Y 40-90 la otra, güey Llevo 6 pepos cargados 8 Y tiran a la sopa Y tiran a la sopa El vehículo enemigo Marcando nueva zona segura ¿Están viendo dónde hay gente, no? Nos toca venir para acá, eh ¿A dónde? En los bombazos En los bombazos ¿Para dónde? UOV enemigo encima Lleva el fantasma, entiendo, ¿no? Eh, ¿no te molaba allí? Estaba guay, eh ¿Eh? ¿No te molaba aquí? No Guay, eh Bueno Lo mismo a ti, a 100% que lleva No te ve Pero yo soy de colores más oscuros O sea, de colores más claros Lo que pasa es que Me jode la vista a mí Estamos dentro de la zona Listos para el ataque Está fastidiando a mí la vista Bien Es para ponerse los dos Por si viene alguien Tirando a radar Tiro hacia atrás Debe a radar Siete Está mirando a mí el tiros Mira que esta partida La voy a llamar Ganando con lag Ganando con lag El gulag Los reyes del gulag Mira, ves Uno atrás El gal se está acercando Trasladando zonas seguras Muah, muah, muah Solo queráis 25 Estamos de puta más A esta puerta A esta puerta Libby Cuando se vaya cerrando Nos vamos para la puerta Que te he señalado ¿Vale? ¿Cuál puerta más señalada? Todo aquí Voy por aquí Ignorad eso ¿Nos quedamos detrás del murete? Eh, eh Van a venir por aquí, eh ¿Los ves en el mini? Sí Nos quedamos detrás del murete Torito que te marco Venga Vale, vale Me muevo la posición Perfecto Voy por aquí El gas está en camino Uff Sin máscaras Me queda Igual, igual Calma Deberíamos dirigirnos Vienen comiendo gas Vienen comiendo gas Cuidado Cuidado Que hay más, eh Aparto Vámonos Dos Vámonos Vámonos Baby Perga Sí, sí Por la puerta esa Cuidado Atrás Vale, no disparan, eh La zona segura se ha trasladado Te meto Venga, pa'lante Pa'lante Udete Vean el murete Cuidado atrás El gas de azúcar Le sigue quedando a ellos, tío Y te asome, eh No, pues llevo el lanzapepos, eh Cojo, me han liado la azotea No, no, no Intentáselo, eh No te asome, no te asome, por favor Aquí, aquí Una ratilla Uno pa' cada lado, ¿no? Sí, sí, sí Nos volvemos Si tú dices por aquí Yo me vuelvo Si yo hablo Te vuelve tú, ¿vale? Vale, hay tres Aquí en línea recta conmigo, eh Conmigo hay dos Vale, esto ya no para, eh La zona segura se ha trasladado Es vuestra última oportunidad Terminad el trabajo Esto ya no para, eh Vale, vale, vale Marca uno A veinte metros Mi posición La mía tres La mía tres Tres pingüinos Tiene que ser la azotea, eh A tu izquierda ahora, eh Detrás del muro Tiene que salir, eh Nosotros somos los últimos Por aquí, David Por aquí, por aquí Somos los últimos Se han auto-revivido Joder, puta No quedan objetivos Toma Con el ajatepo Y dos pingüinos